La marcha es patriota, la marcha es patriota va, reivindicando la vida, el campo o la ciudad. La marcha es patriota, la marcha es patriota va. Independencia es libertad. Independencia es autonomía. Independencia es luchar. Independencia es autodeterminación. Independencia es emancipación. Independencia es resistente. Le invitamos a ser parte de la construcción de la segunda y definitiva independencia. 19 de julio, Polifonía por la Independencia. Corporación Colombiana de Teatro, 6 de la tarde. Aquí todos y todas diremos qué es la independencia para nosotros y nosotras. 20 de julio, Jardín de Banderas. Sembrando la paz cultivamos la segunda y definitiva independencia. Parque de la Independencia, 11 de la mañana. 21 de julio, Lanzamiento del Consejo Patriótico Distrital, La Soleta de las Nieves. Lala, 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 la marcha patriota viene, la marcha patriota va. Lala, 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 de la mano de Bolívar va a sentar en Bolívar.